¿Estás interesado en formarte en hipnosis introspectiva? Te comento que este 24 de septiembre tienes una oportunidad única de formarte con el maestro colombiano Aurelio Mejía, el más destacado representante latinoamericano con más de 30 años de experiencia. Aurelio Mejía ha llevado su método de hipnosis a nivel mundial y ahora puedes aprender directamente de él. Evita perder la oportunidad de transformar tu vida y tus habilidades. Únete a este exclusivo curso y conviértete en un hipnólogo experto. Para más información puedes asegurar tu lugar contactándonos por el WhatsApp 999-889-412. Inscríbete ahora y da el primer paso hacia un futuro fascinante. Hoy es viernes 26 de julio del año 2024. Estamos con la famosa Blanca Zabaleta. ¿Edad? 57 años. ¿Quién vive en qué ciudad? ¿Perdón? ¿En qué ciudad vives? Yo en Comodoro Rivadavia, en Patagonia Argentina. Comodoro Rivadavia, Patagonia. ¿Y de dónde eres? De Bogotá, de Colombia, de... Bueno, soy cundinamarquesa, de San Juan de Río Seco. Viví hasta el 2018 en Facatativá. Y desde esa época estoy acá en Argentina. ¿Aguantando frío? Ay, ahoritica sí, mira cómo ando. Sí, señor. Bueno, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, mi profesión enfermera. Me vine con toda la ilusión del mundo para acompañar a mi hija porque ella se venía a estudiar. Y, bueno, sigue estudiando ella y yo me alejé pues porque ella ya consiguió su pareja. Entonces, yo dije, acá, tres son, sobramos. Entonces, me vine para la Patagonia con una amiga. Hice el circuito, bajé a Bariloche sin conocer. Divino Bariloche. Tomó chocolate en Bariloche. Ah, riquísimo. Yo me di cuenta que tengo chocolate allá. Sí, señor. Lo que más me fascina de la Patagonia, el paisaje, los paisajes. Luego bajé al Bolsón. En ese trayecto duré tres meses y ya me salió trabajo para acá, para Comodoro. Y desde esa época, no, no, no he salido de acá. Muy bien. ¿Y cómo llama tu papá? José Manuel, divino. Quiero hablar con él, quiero abrazarlo, consentirlo y decirle cuánto lo amo y cuánto me hace falta, cuánto lo extrañar. ¿Y ya se fue o está vivo? Se fue hace más de 30 años. ¿Cómo llama tu mamá? Ana Joaquín. También ya se fue hace 10 años. Para el día de mi cumpleaños estaba en el sepelio de ella. Así que no tengo nada que... Entonces, ¿ahora vives con quién? Vivo con mi compañero divino, un hombre que me tenía reservada la vida. Juancito. Juan Alfredo. Juancito. ¿Cuánto ya has con Juancito? Ya ahorita en marzo cumplimos cuatro años. Listo. ¿Argentino? Sí, señor. ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Todo, todo. Déjame nueva. No, no, aprovechemos y cambiemos a Juancito por un Oscar. No, Oscar es mi hijo, mi amor. Oscar me tiene con un gran dolor. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. Míralos, ahí están. Ya, 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 ya. Mira. Alejandro, Marcela y Paola. Tengo tres hijos. Alejandro, Marcela y Paola. ¿Qué pasó con el papá de ellos? Desastre total. Cristo. Ni tan desastre total porque le quedaron a usted tres hijos. Sí. Eso sí, divinos porque salieron a la mamá. Eso sí. ¿Cómo se llama el fulano? Nicolás. Nicolás, ni dejaba colar. Listo. Afortunadamente ya eso terminó. Sí, total, total. Eso ya es pasado, enterrado, pisado y enterrado. Listo. Entonces, ¿qué más vamos a cambiar hoy en blanca? Mira, tengo muchos rencores. A no, eso hay que quitarlo, pero ya rapidito. Sí, total. Pero un momentico, muchos rencores. Tengo, me salió, o sea, de, de, hacía tres años no me mandaba a analizar y resulta que ahora me salió que tengo neuropatía, una neuropatía que no me alivia con nada, con nada. No, pues perdonándose, le alivia, perdonando. Sí, sí, por eso, por eso, por eso lo llamé, don Aurelio, porque yo sé que vos me vas a dejar nueva. No, ya nueva, no exagere. Está bien que sea colombiana, paisana mía, pero no exagere. Ya nueva es muy difícil. Les fascina cómo les hablo acá a los argentinos. Les fascina, les puede re fascinar y, no sé, tengo como un imán con las personas, tengo como un imán con los niños, tengo como, o sea, me creen divina. Mi familia no, mi familia me quiere ahorcar. Nadie es profeta en su tierra ni en su propia familia. Total, total. Entonces, nada, quisiera cambiar mucho ese mal genio porque cuando me enojo, me enojo, feo, feo. No, no, no. Y yo que le pensaba tirar los perros, ya no los tiro. No, ya estoy ocupadita, don Aurelio. No, 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 con ese genio que le tira los perros. Ah, pero el juancito se atrevió. ¿Él se atrevió? Bueno, me está fallando mucho la vista. Tengo varices. Para eso inventaron las gafas. Sí, por eso uso esto, pero ya estoy cansada. Tengo varices. Pues quíteselas y descanse un rato, vuelve y se las pone otra vez. Ya, espera, termino de leer y ya me las quito. ¿Qué te dije? Debido a todo esto, estoy luchando con el peso, con mi obesidad. Pues esa pelea la lleva usted perdida, se lo advierto de una vez. Peleando con el peso, peleando con la salud, peleando con el cuerpo, usted lleva perdida esa pelea. Pero yo sé que vos me vas a dejar nueva. No, aceptando eso. Aceptando ese cuerpo que es prestado y lo tiene que devolver dentro de 33 años. Sí, señor, yo sé que lo voy a devolver y bueno. Y resulta que también tengo un tic en la garganta que a toda hora estoy a toda hora con eso. Y ya es un tic que me está volviendo loco, que está volviendo loco al Juancito. Y cada una me dice, mami, estás con ese tic. ¿Para qué le digo que no usted sabe que sí? Sí, 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 señor. Entonces, bueno. Y lo otro sí ya es más personal, don Aurelio. No lo puede saber, Juancito. Por allá adentro está, por allá guardado. Resulta que la libido está fallando. Ah, no, se la subimos bien alta. Sí, por favor. Ojo, pues que me está autorizando. Después no me diga, ay, Aurelio, me la subió a Marte la cuenta. No, eso está esperando él. Ah, no, 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 no. Bueno, quisiera saber también de mis vidas pasadas. Si alguna vez fui extraterrestre, pues porque me fascina todo eso de mirar a las estrellas. Y ahí en la Patagonia usted sí que puede mirar las estrellas. Sí, señor, sí, se ve lindo. Bueno, hay otra cosa que tengo que es la sanación para mis hijos. Mi hijo mayor, Alejandro, está pasando por una situación terrible de un divorcio súper difícil con una tipa que, perdón la expresión de un Aurelio, pero de verdad, lo peor de lo peor de la mujer, él se lo consiguió. Entonces le está haciendo la vida a cuadritos, le ha hecho de todo, le ha hecho de todo después de que mi hijo es militar. Así son los divorcios, yo que ya sé lo que es eso, yo que ya pasé por un divorcio. Fueron más de diez años, don Aurelio, donde la tipa... Algo tiene que aprender él de eso. Lo manipuló tanto... Se fue la voz. Sí. ¿Qué pasaría? A ver... ¿Que perdí la voz? Parece que es aquí, oiga, mira, parece que es aquí, espera un momento. Esperemos un momento que vuelva a conectar. Ahora sí, ya conectó, era aquí. Ah, no, no te estoy escuchando, parece que es allá entonces. No, pero yo lo escucho perfecto, señor. Ahora sí. Yo lo escucho perfecto. Sí, era tu micrófono que se había apagado. Ay, perdón. Bueno, vuelvo a retomar, donde la tipa le hizo la vida, le ha hecho la vida imposible durante diez años. Lo alejó de su familia, o sea, lo manipuló de tal forma que ahora tiene trofeo. El niño no se lo deja ver. Mejor dicho, es lo más funesto de lo funesto del ser humano, esa señora. Algo tenía que aprender tu hijo con ella. Mi amor, pero definitivamente. Y algo tenía que aprender con mi divorcio. Y lo aprendí. Feo, feo, se aprende. No, después uno entiende que da por bien. Aprendemos como los aguacates, ¿no? A los golpes. Sí. No hay mal que por bien no venga. Hay que mirar cuál es el bien que viene. Eso me está perjudicando muchísimo, me está quitando el sueño, o sea, tengo un insomnio terrible. Bueno, eso con mi hijo. No, pero es experimentico. ¿Y cuál es la dificultad para ese divorcio? Que tienen que hacer separación de bienes, tienen que hacer separación de bienes. No, no, gracias a Dios, no tienen nada. No, gracias a Dios, no. O sea, que gracias a Dios son pobres. Gracias a Dios no tienen nada. No, no, pero es que por ella no tienen nada, porque a ella se le gastaba todo su sueldo. Mientras él ponía su pecho allá en el monte, entonces ella se la jugaba hasta con el palo de la escoba detrás de la puerta. Entonces, con eso te digo. No, oiga, con suegras así. No, mi amor, no, 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 no es que yo sea mala suegra, pero, uy, no, terrible, terrible. Por favor. Entonces, ¿cuál es la dificultad para el divorcio? Si van al juzgado. No quiere, no quiere, porque ahorita le llega el subsidio de la casa militar, de la vivienda militar para él, entonces ella quiere hacer parte. Entonces, queremos que sea antes de que termine, de que se le cumpla ese plazo, tiene que divorciarse. Y ya se lo dije, y no, la abogada está haciéndose la... Entonces le dije, cambia de abogada. Pero, mami, es que ya le di el adelanto, y yo le dije, ¿quién te manda a ser tan bobito? A un abogado nunca se le puede dar por adelantado nada, hasta que no termine. Eso. Yo sé lo que es eso, porque también pasé por abogados y sé lo que es eso. Exacto. Entonces ya, puede ser. Bueno, eso ya con respecto a mi hijo. Bueno, eso ya con respecto a su hijo, es problema de su hijo, y es algo que su hijo tiene que aprender como espíritu. Dios todopoderoso. Pobrecito. Acuérdese que uno no puede tomar agua por otro, no puede ir al cine por otro, no puede ir al sanitario por otro, no puede escuchar música por otro. Bueno, pero entonces que no me afecte tanto. Ah, eso sí, no quítele el tanto, que no me afecte. ¿Para qué le pone el tanto? Porque es que me está afectando así. Ay, no, no. Ya no estoy acá, estoy acá. Usted como enfermera sabe que tiene que quitar eso. Sí, señor, sí, yo lo sé. Por eso yo creo también que me vino todo esto. Bueno, lo otro que también tengo es la frustración con mi niña, con Marcelita, que ella terminó el bachillerato y nada, no quiso estudiar, ha hecho cursos de, pero cursos, cursos así, no sirven para nada. Nunca quiso empezar una carrera universitaria, nunca quiso. Vuelve a subir el micrófono que te moviste y el micrófono que se bajó. Vuelvelo a subir. Súbelo, que quede cerca. ¿Ahora sí? Y baja, o sube también tu imagen porque cuando mostraste la foto de tus hijos te pusiste muy abajo. Listo, ahora sí. Bueno, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Listo, bueno. Te decía de Marcelita que me siento muy frustrada porque por más que yo he querido que ella inicie una carrera universitaria o que tenga una estabilidad económica, mira, ya va a cumplir 30 años y no ha hecho nada, nada. Gracias a Dios está aquí en Argentina. Gracias a Dios. No sé, Dios como que le hace muchos favores a usted. ¿Por qué no le hablaba de Dios para que le solucione lo de Marcelita? Ya estoy calva de estarle pidiendo. Ah, no, entonces no es gracias a Dios. No, pero afortunadamente logró viajar y está en Buenos Aires. Bueno, ahí. Pero eso me tiene frustrada. No quiere, o sea, no sé qué le pasa a esa niña. No quiere, no quiere, no quiere. No tiene ni siquiera novio, no tiene, no sé, no sé, no sé. Quisiera saber cuál es la tranca que tiene ella para no salir, para no estudiar, para no hacer, o sea, sí. Debe ser que tiene una mamá cajero electrónico. Antes sí, ahora no. Ahora lo solté, lo solté. Que hagan de verdad. Juancito me ha enseñado mucho eso de que sí, uno tiene que ser bueno, pero no tonto. Entonces, ahí estamos en eso, pero estoy muy frustrada por eso. Sí, es tu tarea y es la tarea de ella también. Sí, señor. Usted no puede vivir la vida de otra persona. Sí, total, total. Y bueno, y mi niña chiquita, que es la que está por ahí atrás, por allá atrásito, que se ve por ahí. Una con un sombrerito toda linda, venga, a ver si se alcanza a ver. Mire, ahí, ella es la niña chiquita, ella es Marcelita y Alejandro es el militar que está allá al fondo. ¿Qué otra cosa? No, pues con esa niña. ¿Qué dijiste? Justine. ¿Verdad? No, cuando moviste la cámara no se escuchó lo que dijiste. ¿Qué dijiste? Ah, pues que esa niña sí es juiciosa, está estudiando, trabaja, estudia, también es enfermera. Bueno, recuerde que usted como enfermera no puede comparar a sus hijos. No, 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 yo sé que no. Ah, bueno. Yo sé que no. Cada uno es independiente y cada uno tiene su propia personalidad. Listo, así es. Pero, y la chiquita pues es guerrera, hecha para adelante, estudia, trabaja, y bueno. Bueno, de ella ya no... Listo, sigamos hablando de la mamá de la chiquita. ¿Perdad? Sigamos hablando de la mamá de la chiquita. Esa sabaleta que es blanca, porque hay sabaletas que son de otro color. Sí, sé que es un pescado. Sí. Pero con S, con V. ¿Qué más les digo yo? Bueno, quisiera controlar mi enojo. Mi es suyo. Ese enojo no es suyo, es decir, eso. Sí, sí, total. Bueno, es retirar el enojo. Y poder expresar fluidamente con las palabras precisas. Porque se me nubla el pensamiento, se me borbotean todas las palabras cuando estoy enojada. Ah, no, no es que usted tiene que quitar el enojo. Ya cuando quite el enojo ya los pensamientos fluyen como tienen que fluir. Sí, señor, sí. Bueno. Eso sería lo que más... Ah, bueno. Otra cosita, mi señor hermoso, que déjenme decirle que lo admiro profundamente, miró todos sus videos. Quisiera aprender esa técnica tan buena. Tengo una prima que tiene un cáncer galopante de esos que le salió de la noche a la mañana. Y le salió una tos, 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 cuando se dieron cuenta, tumor en el pulmón. Es una niña que no fuma, no toma, es súper profesional, súper inarca. No sé. Y eso también me tiene así con el corazón. Dios lo quiso así. ¿Usted qué es tan creyente en Dios? No, soy creyente, más no practicante. O sea, sé que hay un Todopoderoso que siempre nos está guiando. Y cómo lo sabe. Que nos llevó a nuestro libre albedrío. ¿Cómo afirma eso? Sé que hay un Todopoderoso que nos está guiando. ¿Cómo lo afirma? Todos los días lo afirmo. Porque me siento una persona bendecida por todo lo que me ha pasado. A pesar de todos los dolores, de todos los rencores, ahora me doy cuenta que me tenía un gran futuro. Estoy muy feliz en el momento, pero esto, todo esto que te acabo de decir es lo que me está afectando y corriendo. ¿A dónde don Aurelio que me ayude? Bueno, sigamos. Murió mi papá. Murió mi mamá. ¿Quién más murió que te quería? ¿Mi abuela o mi abuelo? No, mi abuela no me quería. Mi abuela materna no me quería. Nunca me quiso, nunca quiso la familia Zabaleta. Entonces, eso, allá. Dejémosla por allá donde estoy. Y mi abuela paterna nunca la conocí. Mis hijos, cuando mi papá murió, Alejandrito tenía como añito y medio. Y las niñas nunca conocieron a mi papá y ellas miran las fotos de mi papá y dicen cómo me gustaría tener a mi abuelo que me cuchichara, que me consintiera, que todo eso. Él se quedó siempre con ese dolor. Las niñas se quedaron con ese dolor de que nunca conocieron a su abuelo. A su abuela sí. Entonces, cierra los ojos, cama, a comenzar con un ensayo. Bueno, vamos a ver, a ver, a ver qué corra yo esto. Ahora sí. ¿Así? ¿Ahora sí? Gira un poquito el celular que te saliste de la imagen, te saliste el cuadro. Ahora sí. ¿Algo así? Se te ve la punta de la oreja. Eso, así mejoró. Baja, eso. Muy bien. Ay, es que tuve que hacer una... Bueno. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, cierra los ojos, cama, es un ensayo. Espera, me quito gafas, me pongo cómoda y listo. Vamos a comenzar con un ejercicio comprobatorio. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida que recuerdas y me lo dices. Si eras niña o grande, triste o miedo, tu papá o tu mamá. Uno. Dos. Tres. Tres. Si era de día o de noche Lo que estaba sucediendo Cuatro ¿Con quién estabas? ¿Con quién estabas? ¿Con quién estabas? No sé cuántos años Vele, diez años Habla más fuerte porque como tiene el micrófono metido que aparece en el cuello del saco Se escucha poco Ahora que estaba muy abajo Entonces sube lo que queda cerca a tu boca Tendría nueve, diez años ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, ya sí Era de día y no sé por qué siempre me mandaban de la finca al pueblo Me mandaban sola y tenía que atravesar la montaña, una montaña, era una hora de camino y no sé por qué me mandaban sola Le tenía tanto terror, pero tanto, tanto terror Y yo me iba corriendo, 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 corriendo y no sé por qué le tenía miedo, nunca me pasó nada Pero no sé, no sé por qué me mandaban sola Porque no había nadie más a quien mandaba Porque no había nadie más a quien mandar Y porque sabían que tú eras capaz, que tú podías Pero me daba mucho miedo, 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 terror Y no sé por qué Porque te daba miedo, eras una niña Pero que te mandaban, sí, porque confiaban en ti Porque sabían que tú eras todo un atleta que ibas corriendo y llegabas rápido No, pero era horrible, horrible miedo que yo sentía Y me acuerdo que mi papá se quedaba en la finca, estaba construyendo la casa Y siempre he dicho que mi papito era Debió, en vidas pasadas de él, debió haber sido un gran arquitecto Porque construyó muchas casas en su vida Y extraño tal Ahora, mientras recuerdas ese momento tan lindo Ve profunda a otro momento al que te lleva a la mente Uno Profunda Dos Otro momento Tres Si era de día o de noche Tu papá Cuatro Cuando se separaron mi papá y mi mamá Mi papito se fue Nosotros quedamos con mi mamá Listo Quiero hablar con tu mamá Permítele que se exprese a través de tu mente Ana Joaquina, te saludo Y te hago una pregunta ¿Cómo era tu relación con José Manuel? Ella Tenía El carácter de El carácter de Blanc Pero ese fue el carácter que te gustó ¿Tú te enamoraste de él? ¿Cuántos años tuviste con José Manuel? Ocho Imagínate Imagínate Es que mal carácter Puede que tenía mal carácter Pero tenía muy buena aquella cosita Ocho ¿Y por qué después de tanto tiempo él se fue? ¿O tú le dijiste que se fuera? Partieron camino Porque En la vida Fue como de gitanos Correr por todo Por todo Colombia Sí Está bien que era por todo Colombia Pero tú ibas con él ¿En qué momento ustedes dos se pusieron de acuerdo en separarse? ¿Qué pasó? Me fui para donde mi hermana Y Y Y él se fue Para el llano ¿Pero se fueron de como un acuerdo O ustedes peleaban? No Se fueron como de Como de Como un acuerdo O sea tú dijiste Ya con ocho hijos tengo suficiente Ya puedo estar con ellos Ya usted vaya a separar los llanos Y lo seguiste viendo después O nunca más Sí Estuvo muy pendiente Cada Yo pensé que Cada diciembre Él volvía Ah no Ana Joaquina Yo pensé que se habían separado Mal separados Y entonces ¿Quién sacó adelante a tus hijos? Yo Tú los sacaste adelante ¿Y tú qué hacías Ana Joaquina? Trabajar en lo que me tocara Trabajaste en fincas Total Eso me imaginé ¿Y entonces los niños ¿Y entonces los niños cuándo fueron a la escuela? Sí Y tuvieron la posibilidad de ir a la escuela Y ya cuando ellos estaban grandecitos Entonces ya tenían que salir a ganarse el centavo O sea que Tu hija Blanca También tenía que salir a ganarse el centavo Sí Hablemos de Blanca Ana Joaquina ¿Tu hija es fea o es linda? Linda ¿Alguna vez se lo dijiste? Ya te pillé Nunca se lo dijiste Dígaselo Pero le decía que era inteligente No, es que uno puede ser muy feo Y ser inteligente No, más vale tarde que nunca dígaselo Sí, linda Y ya me dijiste que era inteligente Sí Y además de linda y muy inteligente ¿Qué otra cualidad tiene tu hija? Sí, es muy centrada Es muy centrada ¿Tiene buen corazón? ¿Buenos sentimientos? Muy buen corazón ¿Te sientes orgullosa de tu hija? Total ¿Alguna vez la abrazaste? Ya te pillé A buen entendedor Pocos silencios bastan Como penitencia Como penitencia Cinco abrazos Pero abrazitos no Abrazitos le doy yo Abrazitos le da Su yerno Juancito Bueno, abrazotes Cinco Y agradezca Porque le iba a poner Diez de penitencia Sí Aprovechando este momento Ana Joaquina ¿Qué más le quiere decir a tu hija Mientras la abrazas? Que me siento orgullosa de ella Que Le ha tocado una vida difícil Pero la ha sabido llevar Por inteligente A pesar de todo A pesar de todo lo que le ha pasado Pero ha Ha salido Afilante ¿Cómo te parecen tus nietos? Lindos Dígaselo para que Hermosos Su hija saque pecho Sí Que ella se siente orgullosa de esos hijos Tenía una conexión muy La niña chiquita Tenía una conexión Muy Muy Especial Con Conmigo Cuando Yo estuve Enferma Ella me cambió el pañal Así como Cuando yo Estuve Cuando ella estuvo Chiquitita Yo la cambiaba La consentí En esos últimos momentos Se cambiaron los papeles Exactamente Yo creo que por eso Ella es enfermera Porque Ella desde los 10 años Fue la enfermera De su De su abuela Muy bien Tu hija Tenía rencores ¿A quién le tenía rencores tu hija? Con su ex Hay que retirarle los rencores Porque primero que todo Ya no es Es fue Entonces Tener rencores con su ex Eso ya como que no rima No concuerda Y tener rencores con su fue Tampoco concuerda Porque ya se fue Y además Esos rencores Estaban Digo estaban Porque terminan En el corazón De tu hija Todo esto te imaginas Una hija bien linda Bien inteligente Pero con ese corazón Negro Muy grosso De rencor Eso no rima Sí No limpia Dale ese corazón A tu hija Al fin y al cabo Tú se lo hiciste Déjalo reluciente Como el corazón De Jesús Que entienda Que ese que fue Porque ya no es Ese que fue Le dejó tres hijos Y bien o mal Tu hija Algo disfrutó Esos momentos íntimos Poquito o mucho Pero lo disfrutó Entonces Que lo perdone Perdonar no es un favor Que le va a hacer A su fue Perdonar es un favor Que se va a hacer Ella misma Entonces Ayúdala A limpiar de rencores Ese corazón Que perdone a su fue Porque ya no es Ahora el que es Se llama Juancito El que es Sí No te imagines Ese corazón sucio A rencor Con uno que fue En vez de disfrutar Sexy Sensualmente Románticamente Al que es No Sabe que En la faquina Hagamos un acuerdo Estillo Cámbiale todo Ese rencor Que ya tenía Con el que fue Y se lo pone Bien sexy Bien romántica Bien sensual Con Juancito Súbal esa líbido Al tope Hasta que suene La campana Una faquina Si no No Póngala bien ardiente Mene Ella en esa tierra Bien fría En la que está Y ella también fría No Eso es como No apague Vámonos O no Ponga a su hija Bien ardiente Bien sexy Bien romántica Bien sensual Que ella disfrute Ese cuerpo Porque es que Hay dos opciones Con ese cuerpo Ana Joaquina Usted que ya pasó Por aquí Una Que lo disfruten Primero los gusanos Y ya lo que quede El sobrante Que lo disfruten Juancito Y Blanca Esa es la opción Una O la opción Dos Que primero Lo disfruten Juancito Por un lado Blanca Por el otro Y ya después Lo que quede Es la mano Los gusanos Opción Dos Yo pienso Que esa es La mejor opción Ana Joaquina Si Entonces ponga Su hija Lo más sexy Que pueda Lo más sensual Lo más erótica Bien Bien ardiente Y yo tomo café Mientras usted Me la pone Bien ardiente No Que ya disfrute Ese cuerpo Es que Ya dentro De 33 años Hay que entregarle Ese cuerpo A los gusanos No No Entreguémosle Ya lo que sobre Pero primero Lo disfrutan Juancito Y tu hija Como decía mi abuelo Lo disfrutan Por punta y punta Por lado y lado Por lado y lado Como la lotería nacional Y ese cuerpo Y ese cuerpo de tu hija Tiene muchas Zonas Nerviosas Sensitivas De placer Que las explore Que las descubra Por todo ese cuerpo Por todo ese cuerpo Tu hija Hay zonas De erotismo De sensualidad Y mi abuelo decía Zonas de erotismo Que no se usan Zonas de erotismo Que se atrofian Si Entonces antes De que se le atrofies A tu hija Caliéntaselo Si Entonces imagina Su hija Bien bonita Bien inteligente Bien ardiente Juancito Queda feliz Si Se lo merece Se lo merece Ahí estamos de acuerdo Ana Joaquina Ya Lo desaprovechó Un tiempo Con ese primer Yerno Que tuviste Con ese tal Nicolás Que ni colaba Ni dejaba colar Si No, no Organiza eso Otra vez Ana Joaquina Dale la revancha A tu hija Y yo tomo café Y después usted me dice Cómo quedó su hija Lo más sexy que puedas Muy bien Vamos a probar Blanca Vamos a hacer Un ejercicio Simulacro Imagina Imagina que estás en ese momento Íntimo Sexy Romántico Con Juancito Mientras lo disfrutas Yo voy a tomar café Cuando termines Me avisas Porque quiero saber Cómo te fue Disfrútalo al máximo Descubre De todas las zonas Eróticas Despacio Sin afán Siente esas corrientes De energía Por todo ese cuerpo Siente ese erotismo Siente ese kundalini Siente esa vitalidad Siente cómo ese corazón Se acelera Como esas corrientes De energía Fluyen por Todos los sistemas Nerviosos De tu cuerpo Disfruta que estás viva Porque ya cuando Estés muerta No lo podrás hacer Aurelio ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque ya se lo dimos A los gusanos Entonces Disfrútalo Yo tomo café Mientras tanto Sin afán Descubre Descubre Todas esas zonas Sensibles Que tiene ese cuerpo Bien imaginativa Bien creativa Espero que Juancito no se vuelva a molestar No se vuelva a disfrutar No se vuelva a disfrutar Lo va a disfrutar Lo va a disfrutar Igual que usted Tienen 33 años Para disfrutarlo ¿Cómo te fue? Súper espectacular Súper espectacular Mágico sanador Mágico sanador Mágico sanador Mágico sanador Es perjudicial ¿Por qué no se vuelva a disfrutar Embalsámala Por todas partes Embalsámala Le viene ese corazón Y nombra a tu hija Misionera Misionera de la ciencia Misionera de la paz ¿Cómo está quedando? ¿Renovada? Bueno El genio Hay que ponerle a tu hija Un genio mejor Que el que tenía Aladino en la lámpara Porque Aladino Tenía un genio Excelente Pero lo mantenía En una lámpara No A tu hija Hay que ponerle Un mejor que el de Aladino Y se lo pone Al corazón Que sea la sabaleta Con mejor genio De todo el estanque Sí Sí Sonriente Positiva Alegre Sexy Listo blanca Ahora Ahora Ana Joaquina Vamos al punto siguiente El peso Tú que eres la mamá Dime sinceramente Cómo te parece tu hija Así como está Bonita Ya Esa es la respuesta Yo pienso lo mismo que tú Estamos de acuerdo Para qué cambiar lo que ya está bonito Lo que ya está sexy Pero vamos a hacer algo Con tu hija Ana Joaquina Allá en la mente Ponle la imagen De cómo quedaría Flaca A ver si todos los atributos Que ahora tiene Sex y románticos Sensuales Seguirían igual Hago una proyección mental ¿Qué opinas Ana Joaquina? Sí Ya se siente bien Con Cinco a diez kilos Ni menos Sería perfecto Y usted es la mamá Aconsejele ¿Qué puede hacer Para reducir Un poquito ese peso? Controlar la comida Listo Que controle la comida Y que siga Haciendo más ejercicio Y que siga Más ejercicio Erótico Sensual Con Juancito Sí, está muy bien Es que ese ejercicio Consume muchas calorías Ese ejercicio Engorda a las jóvenes Pero ya la edad En que está tu hija Ya no le engorda Ya quema calorías ¿De acuerdo Ana Joaquina? Listo Punto siguiente Punto siguiente Tic en la garganta ¿Qué estaba somatizando tu hija? Siempre lo hace Desde chiquita Desde chiquita Aprovechemos que estás En el plano espiritual Ana Joaquina Y hazle una introspección Como si tú fueras Una pequeñísima partícula De energía Que ahora recorre Esa garganta Y ese cuerpo De tu hija Y encuentra Y encuentra ¿Qué fue lo que la niña somatizó? Los miedos Los miedos Bueno Buena noticia O sea que le quitas Los miedos Y le quitas La somatización Aprovechando de eso Yo quisiera saber ¿Por qué enviaba Sola a la niña Por esa montaña? Porque era la masaje Ah eso si parecía Una liebre Corriendo por la montaña Parecía atleta Gimnasta Entonces por eso Era que la enviaba Sola por la montaña Porque nadie Era capaz De seguirle el paso Pues ella tenía Ese miedo Todavía enquistado Retíraselo Y aprovecha Y le retiras Cualquier otro medio O miedo Porque eso depende De lo que tú encuentres Y se lo retiras YP Le retiras De lo que tú estabas da la soledad. Ah, pero ya cuál soledad, con Juancito, con tus tres nietos. Sí, era con ese miedo de quedarse sola, porque los hijos crecen y se van. Ah, pero llegan los nietos. Esa es la ley de la vida. Ana Joaquina, me imagino que a ti te pasó algo parecido. Sí. Y con miedo o sin miedo, las cosas que han de pasar, pasan. Entonces, lo mejor es que le retires el miedo a tu hija. Sí. Y más ahora que le has puesto sexy, romántica, sensual. Ya va a Juancito a querer estar todo el tiempo con ella. Sí, ahora me siento tranquila de saber que es una buena persona con la que mi hija está. Le intento retirar el miedo por completo. Y retirar eso de la garganta. Aplíquele bálsamo. Embálsame se la bien. Que quede como garganta de faraón egipcio. Vamos al punto siguiente. Hablando de faraón egipcio, tu hija quiere ir a hacer un recorrido por dos o tres vidas pasadas. Dale gusto con eso. Llévala a dos o tres vidas en que hayas sido feliz. O alguna en la que hayas sido extraterrestre. Otro planeta. ¿Otra dimensión? Otro cuerpo. Si era un planeta de luz o era un planeta oscuro. Si tenía montaña. No, no sé de nada. ¿Cómo era la vida allí? ¿Cómo era la vida allí? ¿Cómo era la vida allí? Si tenían emociones. Si era una época vieja. Si había pajaritos. Si había pajaritos. Mucha luz. Es un planeta con mucha luz. Pero solamente se ve luz. Habla fuerte porque estás muy lejos para yo escuchar mejor. Solamente se ve luz. ¿Y en esa luz qué se siente? Paz. Se siente paz. Es como estar en el aire, como estar flotando. Estoy como en el aire, como flotando. Y ustedes allí se pueden desplazar de un lugar a otro. Solamente estamos como suspendidos. O sea, son energía. ¿Y qué misión tienen ustedes allí? En esa suspensión energética. No. ¿Ustedes pueden interactuar con otros planetas? No, solamente me siento suspendido nada más ¿Desde esa paz, desde esa suspensión qué mensaje le quieres enviar a esa terrícola jovencita, inteligente, bonita de 57 años ¿Qué le quieres decir? ¿Qué? ¿Cómo vas, estás bien encaminada? ¿Cómo vas encaminada, estás bien? Entonces, ¿consideras que esa terrícola ya está lista para regresar y continuar esa misión en la que está? Sí, muy bien Bueno, entonces me despido porque le voy a pedir el favor a su mamá que sea ella quien la regrese de la experiencia Ana Joaquina ¿Ya tu hija está lista para regresar? ¿Lista para continuar su misión? ¿Te encargas tú de regresarla? ¿Sí o yes? Entonces dale un super abrazo pero super y la regresa bien feliz bien sexy bien erótica bien ardiente y la regresa bien ¡Vamos! 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 Gracias. Hola. Hola. Ya regresaste. Listo. ¿Y cómo te sientes? Bien. ¿Qué sensación tienes? Bien. De estar volando. No. Estar ahí suspendida. Sí. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las energías voladoras. ¿Permites compartir la experiencia con otras energías voladoras? Sí. Bueno. Entonces voy a hacer un corte aquí en la grabación. Tengo la patía en los calones, pero era una cosa espantosa. No me dejaba, no me dejaba, por Dios. No podía caminar. Toca a tu cuerpo a ver cómo se siente, si hay algún dolor, si lo disfrutas. Que yo me auto, me auto, me auto, me auto estimule. No, yo creo que ahí le tocaría a Juancito que diera su visto bueno. Don Aurelio, gracias por ser esa persona, de ayudarle a tanta gente. De verdad. Es muy reconfortante saber que hay personas bonitas como usted. Ah, no, eso de bonito, sí. Mi mamá lo decía todo el tiempo, que yo era muy lindo. De estar ayudando a esta humanidad tan perdida. De verdad. Gracias a Dios, ya no me quedan sino, ¿cuántos años dijo? ¿Tres? Porque de verdad es tan, para mí es tan decepcionante ver la humanidad como está tan degradada en todo. En sus valores, en mirar a ver cómo puedo pisotear al que va adelante para ser feliz. No, no sé, así. Bueno, entonces me despido. El video te queda en el chat de Skype. Sí, gracias, don Aurelio. De verdad. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, gracias. 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 Gracias.